Calma, consuelo, serenidad. Desde Vía del Sol, Elsa Bogni nos habla sobre las flores de Bach y cómo reencontrarnos con nuestras emociones. Estamos nuevamente aquí en Vía del Sol. ¿Cómo estás, Elsa? Hola, Marisa. Muy bien. Bueno, y en esta oportunidad te visitamos para hablar acerca de las flores de Bach, pero si bien ya hemos hablado en otras oportunidades sobre qué son, quiénes se benefician, ahora para hablar acerca de esto que nos preocupa a todos, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el estrés, con la angustia, con la ansiedad de la vida diaria? Sí, seguramente. Bueno, justamente hay muchas consultas sobre la ansiedad y la angustia, que son emociones directamente asociadas al estrés. Se calcula que un 80% de la población tiene alguna patología relacionada con estas emociones. Y bueno, se ve que normalmente la persona consulta porque dice, se hacen muchos cuestionamientos, no puede llegar a comprender qué le está pasando, no sabe si va a tener el dinero suficiente, si va a poder superar la enfermedad, si el trabajo le va a ser suficiente para todo lo que tiene que afrontar, crear a la familia y demás. Entonces, hay excesivas preocupaciones. Pensamos que el avance científico y tecnológico y el bienestar, entre comillas, económico o de progreso podría satisfacer al ser humano, pero no es así. Entonces, aparecen miedos a veces infundados, a veces asociados con las problemáticas conocidas, como son, llegaré a fin de mes, me enfermaré, qué pasará de mí en el futuro. Y eso genera muchísimo estrés, angustia. Entonces, desde las flores de Vash tenemos para tratar distintas emociones asociadas. Por ejemplo, para los miedos, bueno, justamente a cosas conocidas, o por ejemplo, excesiva preocupación por la familia, o no saber qué rumbo tomar en la vida cuando hay que afrontar cambios. Entonces, eso genera estos estados de ansiedad que, bueno, que están encontrando un aliado muy importante en las flores de Vash. Y esta terapia complementaria, que bueno, ¿cuál sería el complemento ideal de esta terapia? Bueno, el tratar de practicar técnicas de relajación también. La respiración está asociada al estado de ánimo. Si nosotros realizamos una respiración insuficiente, que generalmente no nos damos cuenta la respiración, cómo automáticamente funciona nuestro cuerpo con la respiración, sin ser conscientes. Pero cuando empezamos a tomar conciencia que el estrés nos provoca, taquicardia, respiración acelerada, empezamos a tomar conciencia que algo tenemos que hacer. Y las técnicas respiratorias también nos ayudan muchísimo. Prácticas de yoga, de actividades que no nos aumenten el estrés, sino que lo disminuyan. Que en realidad no es que disminuye el estado de ánimo, al contrario. Por ejemplo, la práctica de yoga te ayuda a mantener un buen estado de ánimo, un nivel de energía parejo y a eliminar el estrés en forma gradual. No se va a conseguir de un día para el otro. Y a ver la vida desde otra óptica también. Sí, y sí, te ayuda a proyectar en positivo. Bien, buenísimo. O sea que bienvenido el bienestar, bienvenida la prosperidad. Y claro, todo lo que viene en conjunto, pero que bueno, eso también nos acarrea cuando nos vamos de vacaciones, un estrés que es verdad. Bueno, Elsa, como siempre es un gusto estar aquí en Vía del Sol, que no solamente se pueden venir a hacer este tipo de terapias complementarias, sino también yoga y otras actividades, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora también estamos ofreciendo meditaciones todos los viernes. Así que bueno, yo creo que eso vamos a hablar en otro momento. Las meditaciones me encantan. Meditación con música en vivo, para no perderse todos los viernes aquí en Vía del Sol. ¿En qué dirección? Al Verdi 219. Bueno, los esperamos y como siempre un gusto. Gracias por haber estado en el programa. No, gracias Marisa, vos felicitaciones. Gracias.